No sé qué responder cuando me preguntan por ti Tal vez pueda decir que con el tiempo te olvidé Puedo salir del paso pero sé que no es así Que te necesito conmigo pa' vivir otra vez Estos días en que te alejas de dormir Es cuando más la gente la procura a usted Allí acaba la conversación Puedo aceptar que te deje perder Ni siquiera quiero beber Ya que desde que me doy un primer trago En ti estoy pensando Y tengo miedo de hacer Que otra persona se vaya a enterar Que te estoy extrañando Y yo ni siquiera quiero beber Ya que desde que me doy un primer trago En ti estoy pensando Y tengo miedo de hacer Que otra persona se vaya a enterar Que te estoy extrañando Si piensas que ya te olvidé Te sigo pensando, amor Amor, amor, amor Y tú sigues pensando a mí Si piensas que ya te olvidé Te sigo pensando amor Maldigo el día en que provoqué perderte Maldigo la hora en la que de aquí te marchaste Te fuiste llevándote contigo en mi suerte Yo privé en fuerte pero al final tengo que llamarte Solo quiero saber dónde está lo que sentí Sigo triste siempre luchando por reencontrarlo Dicen que lo que es tuyo volverá Pero es más seguro cuando tú salí a buscarlo Quizá yo no fui el mejor hombre del mundo Pero fui sincero cada vez que te decía te amo Quizá sea tarde para perdonarme Pero no pa' dejar de sentir lo que tú y yo creamos Si piensas que ya te olvidé Te sigo pensando amor La vida se ha encargado de hacerme sufrir sin ti Sigo esperando mami el día en que tú vuelvas aquí Tú eras mi motivo pa' sonreír Te fuiste sin dejar motivo pa' ser feliz La vida se ha encargado de hacerme sufrir sin ti Sigo esperando mami el día en que tú vuelvas aquí Tú eras mi motivo pa' sonreír Te fuiste sin dejar motivo pa' ser feliz Te veo reír con él Pero cómo va a ser Si me prometiste que yo era el dueño de tu piel Sube pila de snacha besándote con él Cambia ese cuento que a ti nadie te lo va a creer Aquí huele soledad Deberías regresar Para juntos continuar Lo que tú y yo vivimos, man ¿A dónde fue lo lindo que tú y yo vivimos? ¿Dónde fue el amor que nos prometimos? Tal vez jugamos como infante a ser correspondido Debemos admitir que perdimos el partido Mi mundo se da en la gris excepto aquella foto Aquella foto que es obvio que porta tu rostro Lo admito, sé que me estoy volviendo loco Ya no juegues conmigo, dime por qué me haces esto Te marchas sin decir adiós Nosotros dos éramos perfectos, algo mágico Este jardín en un pantano se convirtió irónico Cuando lo lindo se da en la trágico Y si piensas que ya te olvidé Te sigo pensando Aquí huele soledad Lo que tú y yo vivimos, man 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 Gracias por ver el video.